¡Fuerza, diablos! ¡Brinche, brinche! ¡Eso! ¡Eso! Somos de Bolivia, tierra de amor Con la frate de Virginia mostramos nuestro folclor Somos de Bolivia, tierra de amor Con la frate de Virginia mostramos nuestro folclor Con fe y devoción, manita del socavón Mantenemos de Oruro la gran tradición Con fe y devoción, manita del socavón Mantenemos de Oruro la gran tradición